La Zona Cero La Cenicienta se remontan a la Grecia del siglo I Nada más y nada menos La Cenicienta es el cuento Es el tema del monográfico de esta noche Con Carlos Canales y Jesús Callejo Buenas a los dos Hola Bruno, ¿qué tal? Cenicientas noches Bueno, tiene mucho que ver con la noche Pero mucho que ver con otras Muchas historias, como digo Un cuento que hizo popular y su versión estándar Es la de Walt Disney Pero bueno, que evidentemente no es su origen No, 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 él lo tomó por supuesto De los cuentos clásicos Y en concreto de Perrol Una vez más tenemos que hablar de Charles Perrol Este autor que ya le hemos mencionado En otros monográficos alusivos A la verdadera historia y al origen De alguno de estos cuentos infantiles No tan infantiles Como luego parece, ¿no? Y tal como desentrañamos Sobre todo cuando analizas En profundidad muchos de estos cuentos El origen, aquí sé que nos encontramos De todos los que hemos hablado Del más antiguo, pero con diferencia Tú comentabas que era una versión O las primeras versiones eran griegas Incluso se habla de que las primeras versiones eran chinas Son chinas, sí Y nos ponemos en incluso al siglo XI antes de Jesucristo Estamos hablando de las primeras versiones orales Verbales, evidentemente Claro, claro Las que ya se ponen por escrito Son muy posteriores Y las que ya se ponen por escrito en Europa Incluso son anteriores a las de Perrol A pesar de que Perrol cuando lo publica Hace su versión Posiblemente la más popular Mucho más popular que la de los hermanos Green Y ahora hablaremos un poco de las diferencias Que tiene un y otro Pero Charles Perrol lo publica en el año 1697 Y a partir de ahí Sí sirve de inspiración para muchísima gente Para incluso músicos Claro Se han hecho operar La de Rossini, Massenet, Prokofiev Y por supuesto la gran película de Walt Disney Pero es que en cualquier caso Cenicienta es el ejemplo perfecto De cómo la sociedad occidental Con su universalidad Ha arrollado y ha eliminado completamente Cualquier otro tipo de versión de un cuento Que efectivamente es el más antiguo De todos los que hemos comentado En esta serie de verdaderas historias de cuentos La verdad es que Es verdad que la versión de Perrol De 1797 Ya está muy inspirada En un cuento popular europeo Que por forma escrita Era conocido ya al menos desde 1634 La gata cenicienta En italiano La gata cenenterola De De Llamastita Basile Que es el primero Que da una versión Completamente moderna De un mito Que en las investigaciones actuales Más antiguas Hay una versión escrita Al menos Del año 850 a.C. En Oriente Si son versiones chinas De hecho hay un elemento chino Fíjate absurdo Un elemento simbólico chino Que está muy relacionado Con su ideal de la belleza Que se ha arrastrado en cenicienta Hasta el final Que es el pie pequeño Sí El pie pequeño de cenicienta Muy chino por cierto Claro por eso Es uno de los elementos La verdad es que La historia De los cuentos primordiales Los cuentos principales O sea básicamente Los que en Europa Recogen Perrotolos Grimm Tienen un origen No solamente muy antiguo Sino que probablemente Hay que remontarse Incluso a la presión humana Es decir Son dos ejemplos De conductas Prácticamente primigenias Y fundamentales Que se reproducen En cualquier sociedad humana De manera habitual Porque en este cuento Como en nosotros La opresión injusta Es clarísimo Ciertos arquetipos Efectivamente Esta es la opresión injusta Y la recompensa final A la opresión injusta Y por cierto También tienen en común Como todos los demás cuentos Una progresiva dulcificación Que bueno Que en el caso de Walt Disney Ya es perfecto Sobre todo por la versión Tan curiosa Que da Walt Disney De la madrina Que eso sí que es Una aportación europea occidental Muy interesante El hecho que hay un ser elemental Con poderes mágicos Que intervenga Dentro de la historia Porque eso no aparece Tanto en las ideas orientales Ni en los cuentos Originales De la cenicienta Lo que sí que es verdad Es que es un cuento Revolucionario Es decir El premio se le da A la persona que está Injustamente oprimida Por algo que no merece Porque es la que más trabaja Es la más bondadosa Es la mejor La que reúne todas las virtudes Y luego es curioso La brutalidad Con la que Es tratado este cuento En las versiones primeras Incluso las anteriores A Paroli Algunas cuentos europeos medievales Donde por ejemplo El castillo de las hermanas Es que los cuerpos Les hagan los ojos Es la condena Que reciben O como incluso Ellas se automutilan Para poder entrar en el zapato Cortándose un pie Un dedo Según el caso De cada una de las hermanas Estos cuentos Arquetípicos originales Era muy notable Y fue rebajándose Hasta una dulcificación total Que hemos llegado ya En el siglo XX Hoy me contaba Una cosa Bueno me voy a contar Una cosa de mi hermano Que me ha hecho gracia Porque a mi sobrina Han prohibido este año En el colegio En la fiesta de Halloween Utilizar ningún vestido Que fuera negro O que simbolizara Cualquier cosa Que estuviera que ver Con la muerte O sea por ejemplo El vestido pues no sé De vampirilla O de esqueleto Por mis ejemplos ¿no? Entonces ¿para qué haces Halloween? Y va vestida ratoncillo Al final una cosa tan absurda Eso es como si el cuento De la ciencienta No tuviera No tuviera No tuviera Ni zapatos Exacto Es que lo bueno Lo bueno de los cuentos Es que los cuentos Tienen que simbolizar Lo que tienen que simbolizar O sea está bien suavizarlos O sea no vas a hacer Un cuento como Hans y Gretel Como el original Porque eso sí que es una Historia de terror Para no dormir Para no dormir en la vida Pero la verdad es que Sin embargo El cuento Lo que se está haciendo Es aprender Es una enseñanza Entonces las enseñanzas Tienen que poner al cuento En relación con el mundo real Si no dejan de tener sentido Entonces Si tú Dulcificas o eliminas Las partes O los apartados Simbólicos Siniestros De algunos cuentos Hasta el extremo Hacerlos aparecer El cuento que hace sentido No tiene lógica Y en este caso ¿Cuáles son esos argumentos Del cuento Que bueno Que tiene la parte De enseñanza Vuelvo a lo mismo Es un cuento Sobre la opresión injusta Cenicienta Cenicienta es la más trabajadora Es la más buena Es la más limpia Pero la pobre está Totalmente esclavizada Pero porque tenía una hora límite Para todo Bueno lo de la hora límite Eso sí que es un elemento simbólico Además eso no forma parte Del cuento original Eso sí que es moderno No Esa es la enseñanza De la moderación Es decir El tema de la limitación Del tiempo Es porque En Europa Se le colocó A partir de la época De Perrault El elemento mágico De que entraba Un ser humano Dentro del cuento Que es la edad madrina Entonces la edad madrina Cuando te da un regalo De igual Es como los genios De los cuentos árabes Exactamente igual No te da miles de regalos Te da tres Y además Cuidado Es como lo de los duendes Que hay algunos dones Que no pueden otorgar Por ejemplo Cuando no pueden dar la vida Ni la pueden quitar Entonces estos O por ejemplo No pueden dar o quitar el amor Otros sí y unos no Es decir Todos tienen algún tipo de limitación Porque si no Si fueran supralimitados Serían Dios Y nunca pueden serlo Siempre están en una escala menor Esto es muy importante Pues como los angelitos De los cuentos Además lo de la limitación de ahora También fíjate que es curioso Porque es como esa ahora bruja Que siempre se ha llamado Es decir Esa parte de esa hora Donde se abren esas puertas dimensionales Y puede ocurrir cualquier cosa Y es que Ella tiene que volverse antes Porque llega el peligro Claro Pero simboliza en cierto modo El mensaje De aprovechar el tiempo De la necesidad del presente Y de que El desaparado Y que sepa valorar Valorar lo real Que está socialmente En peor situación Bueno pues puede tener Sus cinco minutos de gloria Que en este caso Era el baile Para ella Claro Ten en cuenta que ella Ya va encantada allí Se produce un encantamiento Donde ella Está aparentando Lo que no es La carroza no es Los caballos Los bellos corceles No son lo que son Es decir Hay una serie de elementos Que solo son reales Cuando llegan O traspasa Las doce de la noche Es decir Esa hora Es la que marca el umbral El umbral Entre la realidad Y la fantasía Ella sabe Que está viviendo Un mundo de fantasía Y por lo tanto Si quiere volver otra vez Al orden establecido Tiene que llegar antes ¿Por qué? Porque si no Corre el riesgo De permanecer encantada Que es un poco Un leitmotiv Que se dan en casi Todos los cuentos de hadas Pero toda esta parte Aparece después No en las primeras versiones No, no, evidentemente Pero fíjate por ejemplo Que evoluce más curioso La carroza De la calabaza Convertida en carroza Que luego Walt Disney Coge en la película Que eso se aparece Dentro del cuento del perrón La carroza mágica No existía la versión de Basile Donde la versión de Basile Es un árbol mágico Que le da un fantasma Es decir El fantasma de su madre Con ayuda de hadas de zardeña Las hadas de sardinia Que aparecen en la novela De lagartas en Enterola Es decir La verdad es que es curioso Porque cada una De las dos versiones Es decir Va adaptando Elementos locales En el caso de perrón Claramente franceses Y occidentales Del norte A lo que es Un fondo de leyenda Que por alguna razón Se transmitió Desde vía oriental A través del Mediterráneo Subiendo hacia el noreste Entonces Cada uno de los países Por donde fue pasando Parece ser Porque es una de las Leyendas que se ha investigado Hacia atrás Porque como existe Prácticamente en todas las culturas Era muy fácil De seguir la pista Para ver las variantes locales Y entonces En el caso curioso De perrón Le elimina al fantasma Porque el fantasma Es un elemento tétrico Bueno el fantasma De la madre En el caso del cuento de Basile Y es el que lo sustituye Por un hada Que es el que convierte Todos los objetos vulgares Que tiene la niña a su alrededor En objetos mágicos Y maravillosos Como eso Como la calabaza convertida En carroza Que le va a permitir Llegar al baile Mira un hecho curioso Yo creo un poco Para no despistar demasiado A los oyentes Que hay ahora Fíjate que hay 340 versiones Por lo menos reconocidas De la Cenicienta Pero todas ellas Todas ellas Tienen unos elementos comunes Es decir Pueden variar Los nombres Pueden variar Ciertas circunstancias Es decir Que en lugar de ser Una hada madrina Sean 3 O que sean unos pájaros Que ayudan Como la versión De los hermanos Green Etcétera Incluso puede cambiar el nombre La primera versión La de Giammatista Basile Se llama Cezola Esta es la Cenicienta Que luego cambia ese nombre Cuando las hermanastras La obligan a acostarse Sobre las cenizas De la chimenea Bueno Es otra historia Pero tiene que haber Una serie de elementos Es decir El personaje de la Cenicienta En sus distintas Y tradicionales versiones Tiene que ser una niña Huérfara de madre Que vive entre las cenizas Que debe recorrer Un camino de sacrificio Un camino de aventura De magia Es decir Un camino iniciático Que tiene Que Por el que tiene que crecer Crecer Espiritualmente Y socialmente Porque ya has visto Que está en la clase más baja Y llega a la clase más alta Pero gracias A ese sacrificio Que tiene que hacer Que es una de las moralejas Que se puede sacar Que será mi amigo Charles Perrault Como ya conocemos Así que Si hiciéramos un resumen Un poco De todas estas características De todas las versiones Descubriríamos Que hay una serie De elementos comunes Uno de ellos Es el diminuto tamaño Del pie Como símbolo El pie chino De ahí Que sea un poco También esa versión China Las primeras Que se utilizan Sobre este personaje Bueno pues es verdad Que para China Incluso para Todas estas versiones Que estamos comentando El pie pequeño Es un símbolo De virtud y de belleza Así es como se consideraba antes Aunque ahora nos parezca Una aberración El maltrato De la madrastra Y sus hijas Y las hijas De la protagonista También es otro De los elementos Que tienen que ser comunes En cualquiera de las versiones Que hemos comentado La zapatilla Que está hecha De algún material precioso Y ahora comentaré una anécdota De por qué La zapatilla En hora de cristal Otro de los elementos Es la fiesta Donde Cinecienta Pierde su zapato Que es el momento clave El zapato aquí sirve un poco Como el anillo de compromiso De tanto el príncipe Como el terrateniente De comunicación Claro Tiene que buscar Desesperadamente A esa persona A esa mujer A su amada Para colocarle De los cuentos de Perrol De los cuentos de Perrol Es de los menos morales Para mi gusto De la versión de Perrol Los Grimm cambian completamente Pero en el caso de Perrol Es poco moral Por dos razones Primero porque No hay una clara distinción Entre el bien y el mal Aquí a todo el mundo Se le perdona En la versión de Perrol En la de los Grimm Y luego porque Hay una cuestión muy curiosa Y es que Hay un doble Tiene dos moralejas Muy claras El cuento de Perrol Por un lado La belleza y la bondad Son dones rivales En Cinecienta Esto es interesante No se le ocurre En los cuentos de hadas Y lo segundo Si que es llamativo Y curioso En la inteligencia O el apoyo O la voluntad O la decisión De Cinecienta No le valen Si no tiene Lo que llamaríamos ahora Un enchufe poderoso A la de la madrina La de la madrina Es el apoyo El apoyo que le va a permitir Tener éxito Para sobreponerse O para poder triunfar A pesar de su decisión Bueno tiene una cierta decisión En el caso de Perrol En los Grimm No es más apocadilla Sin embargo luego Sin embargo el castigo Es mucho más duro En el caso de los Grimm Que en el caso de Perrol En el Cinecienta Y Boba Licona En los Grimm Se pasa un poco Es que es un poco sádico Pobrecillas Las malas Que es una de las consecuencias Que casi tienen estos cuentos Sobre todo Cuando pasan Por las manos De los hermanos Grimm Que ya lo hemos comentado Más de una vez Los hermanos Grimm Intentan remarcar Muy bien Las dos posturas El bien y el mal Los buenos y los malos Y los malos Tienen que tener Un castigo ejemplar Se pasa porque La verdad que los hermanos Grimm Se lo inventan De cabo a rabo Todos esos castigos Y no tendrían Por qué cargar más Las tintas Más que te imagines Ahí en su caso Los hermanos Grimm Ahí mientras estaban Con una cervecilla Ahí en Alemania Ahora que hacemos Que le saque el ojo No, no, el ojo es poco Que se le saque un cuervo Que le caiga una viga encima Es una barbaridad tremenda Y respecto a lo de los zapatos Los zapatos Yo creo que es importante Porque ese es Yo creo Es el creble elemento Que todo el mundo recordaría Cuando se habla de la Cenicienta Aparte de lo mal Que lo pasa esta chica Que por otra parte También tiene ese grado De estupidez Que caracteriza A todas las protagonistas Y heroínas de estos cuentos Es decir Cómo puede ser tan tonta Que se siga dejando humillar De esta manera Como la humillan Tanto la madrastra Como las hermanas Pero bueno Con independencia de eso Si llega un momento Y esa es la clave De todo el cuento Cuando se le coloca Ese zapatito O cuando tiene ese zapato Bueno pues aquí Varian un poco las versiones Charles Perrol Es el que habla De estos zapatitos de cristal Es el que tiene Unos poderes mágicos Bueno pues perfectos Transparentes Diáfanos Es la medida exacta Del pie de Cenicienta Y eso es lo que sirve Pues para el príncipe Empezar a indagar Pues de poblado en poblado En cambio En la versión Que hacen los hermanos Green Hablan de unas zapatillas Con adornos de seda Y plata Como ves No utilizan para nada El término cristal Ya sabes En cualquiera de los dos casos El príncipe debe colocárselo Y pasa a ser un símbolo Como anillo de compromiso Que yo creo que es La clara referencia Que tiene el zapato Que en principio Es otro elemento absurdo Pero aquí entramos En una cosa muy curiosa Porque además Este dato es de hace nada Hace un par de años Prácticamente Se ha descubierto Que incluso en la versión De Perrol El zapato No es de cristal Me explico Ha habido una Escritora española Que además Ha sido premio nacional De literatura infantil Que es María Sunlanda Que ella Investigó el original El original Del cuento francés Que realmente es un poco La versión Que más ha extendido En todo occidente Incluido en España Y cuando analiza La versión original Del Charles Perrol Se da cuenta Que hay un error En la traducción Del francés En el calzado Cuando se define el calzado Y entonces Según la escritora Hay dos palabras similares En francés Que dieron origen A esta confusión Que es Ver Cuero De ver Que es vidrio O cristal Entonces cuando hicieron Esa traducción O esa transcripción En primer momento Pues en lugar de poner Que era un zapato De cuero De ver Pusieron que era Un zapato De ver De cristal Entonces de ahí Viene toda una confusión Así que se nos acaba De hundir Una de las imágenes Clásicas Que nos vienen a la mente Cuando pensamos En el cuento De la cintura Pues sí Pero bueno Tampoco A ver Descalifica El simbolismo Del zapato Lo único Que no sería De cristal Porque tampoco Tendría demasiada lógica Es decir Si alguien Tiene que bailar Con un zapato De cristal Además cuando corre Se pierde Se tropieza Lo lógico Es que Se hiciera añicos Es más lógico Así Es un cristal Más normal Bueno pues parece que por ahí van los tiros Así que Y bueno Y no por casualidad Los hermanos Green No hacen ninguna alusión Sin embargo Al zapato de cristal Y si hablan por ejemplo De adornos de serie de plata Así que en ese sentido Sí que podríamos desmitificar Y parece que se confirma Esto que estoy comentando Sí que habría que eliminar De una vez por todas A pesar de lo Es imposible Ya lo inmortalizó De esa manera Pero lo que sí que Es curioso Es que no solamente este Sino que hay muchos cuentos Y está ya también metido Entre los arquetipos Entre las ideas Y enseguida Mencionamos a la cenicienta Y pensamos en una cenicienta Cuando se habla de Un príncipe Que se enamora De alguien Que no forma parte De su mundo La posibilidad De que Alguien De familia no noble O que sea una plebeya O que no sea una persona Bendecida por las circunstancias Sociales o familiares Que pueda estar con un príncipe Es una circunstancia Que está en muchísimos cuentos Es que Es una circunstancia de esperanza Exactamente Claro Efectivamente Eso es básico Porque lo que tienes que dar Es un premio Al que en este caso El problema que tiene cenicienta Básicamente no es el príncipe El problema que tiene cenicienta Es que está esclavizada Literalmente Por sus hermanas Por cierto En el cuento Ni en el de Perron Ni en los Grimm Las hermanas son feas Eso sí que es una variante Claramente de Walt Disney Son brutas Son brutas y malvadas Pero no son feas O sea Están descritas Como chicas hermosas Y guapas No es eso Eso sí Son malvadas De corazón negro Siniestros Son muy malas Pero no son feas O sea Igual que la da madrina Esta grotesca Graciosa gordita Que saca Disney Tampoco se adecua mucho A esa especie De espíritu elemental Extraño Que sale en los cuentos Originales Pero Lo que sí que es verdad Es que los cuentos Tienen que dar una esperanza De triunfo y de éxito Entonces Qué mejor que algo Que aparentemente Va contra las convenciones sociales Como resultado final Del éxito y del triunfo Cuando te lo mereces Claro Porque aquí hay un proceso Como en todos los cuentos De aprendizaje Obediencia Servicio Ten en cuenta Que el hada Le pone límites A Disney En todas las cosas Porque el poder Nunca se da ilimitado Entonces de esa manera Los límites También le hacen a Disney Saber que tiene que regresar Una determinadora Porque si no Su encantamiento va a morir No, pero si hicieramos Un resumen Un poco basado En esto que estábamos Comentando esta noche Y dentro de esa mitología popular Que ha ensalzado El personaje de Disney Tendríamos que decir Que simbolizaría Por una parte El ascenso social De lo más bajo Como casi todos Pero además Generalmente por matrimonio Que en aquella época Pues la única forma De ascender socialmente A esos altos puestos Y más ser princesa Era a través del matrimonio Eso en los cuentos femeninos En los masculinos El gatón con botas Hay otras variantes Donde el objetivo No es el matrimonio Sino cierto tipo de destrezas Que pueden ser bélicas De arte De otro tipo Claro, pero aquí fíjate Las mujeres siempre se ensalza Se ensalza al personaje A través de un matrimonio En fin Cualquiera diría Que hubiera sido Un braquetazo En este caso Porque estaba ocurriendo Una serie de maldades Pero creo que No me hace falta Pero aquí está basado En el amor O sea que eso es un poco Lo que la moraleja Es decir Al final el amor triunfa Y también Cenicienta estaría representando Los ideales de bondad De sinceridad Ella nunca miente Por eso es una pobrecilla Y de generosidad En contra Del lado oscuro De esos personajes Que representan A la madrastra A las hermanastras Que siempre están Encarnando el orgullo Y el egoísmo Así que la moraleja Es clarísima Pero es que no tiene que dejar Duda ninguna Al niño Eso siempre lo dijo Tu tocayo Bruno Weltelgen Los cuentos de hadas Los arquetípicos Sobre todo Tienen que quedar muy claro Quién es el bueno Y quién es el malo ¿Por qué? Porque el niño Tiene que tomar partido Y evidentemente Siempre va a tomar partido Por el bueno Por eso Hay que sostener Los cuentos En los que aparecen malos Porque tú tienes que fijar Un criterio moral Claro Y hacen una labor terapéutica Los malos Tienen que existir siempre Y tienen que existir Los príncipes Y los cuentos En los cuales Bueno pues Alguien conquista Al príncipe En este caso La Cenicienta Allá ella Si es lo que pretendía Luis Carlos Muchas gracias Gracias Bruno Yo creo que quería Libra Securra Básicamente Hasta luego La Rosa de los Vientos En Onda Cero La Rosa de los Vientos La Rosa de los Vientos La Rosa de los Vientos